Sí, por fin Python. Bueno, ¿estamos grabando? Sí. Bueno, ya empiezo un poco. Bueno, Python, en realidad, y si está Lucas después, los que vieron Python pueden acotar, ¿eh? Pueden hablar y pueden decir cosas. Y pueden corregirme que no hay problema. De hecho, es interesante. A ver, Python es un lenguaje, a mí a entender, de los más bonitos que he visto. Así, de una. Lo que pasa que no es la idea que uno, como yo, como docente, tengo para introducir a la gente para programar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Python, cuando ya sabés programar, te parece maravilloso como lenguaje. Y ahora lo vamos a ver. Y cuando no sabés programar, hay un montón de cosas que aparecen, que suceden, que son mágicas. Entonces, la idea de usar el C es justamente para que no haya, o sea, para que la cantidad de magia que le puede pasar a uno, que le puede parecer a uno, sea de tan bajo nivel que no le interese. La magia porque casi la puede saber, digamos. Lo único que nos faltaría que van a entender cómo funciona C es cuando vean la organización de datos, que si la hacen con mi querido colega Datos y Mo, yo recomiendo esa materia porque la otra van a ver IBM 370, que no es el emulador. Con lo cual, Datos es mi compañero. Sí, 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 se llama Datos. Sí, sí, ese es lo que, Datos, Datos y da Datos. Sí, sí, y es un capo, ¿eh? Miren que Datos sabe muchísimo más que yo, aunque él lo niegue. Y damos sistemas operativos con él. Pero en Datos, no le digas así. Sí, se llama Deodato, pero es Datos para todos nosotros, para los amigos. De hecho, yo le conseguí, no es a Datos, sino es Datos, la arroba Fibua Art. Yo le conseguí eso. Le habíamos puesto Daniel Atos, que se llama. Para que le pongan Datos. Sí, tal cual. Datos y Patricio. Yo soy muy amigo de Datos, así que recomiendo la materia porque aparte es un capo. Y van a entender bien de qué se trata, digamos, la magia de C. Porque la magia de C es de bajo nivel, no hay otra cosa, básicamente. En cambio en Python, no. Python es otra cosa. Y, bueno, vamos a ver un poquito acá hoy esto, ¿no? Tengo dos teclados y a veces me mando. Entonces, básicamente, un programador tiene que saber en la actualidad, yo a mi parecer, tiene que tener mínimo 3 lenguajes, tiene que saber 3 lenguajes de programación dentro de los cuales tiene que haber uno de cada paradigma, ¿sí? A mi parecer. ¿Cuáles son los 3 paradigmas? Son el paradigma imperativo, hoy estructurado, que justamente es el que se ve en C. Después, el paradigma orientado a objetos, cuya, digamos, C sería el gran, el lenguaje, por excelencia del lenguaje tipo de este estilo, ¿no? En objetos hay un lenguaje que se llama Smalltalk, que lo van a ver en algo 3, que es el padre, en realidad es el único lenguaje orientado a objetos de verdad que existe. Todos los demás, ni siquiera Java, ni C Sharp y todos esos, tienen la orientación a objetos pura, como dice el paradigma, sino que son un híbrido, ¿sí? Le faltan muchas cosas, por ejemplo, a Java le falta la metaprogramación, por ejemplo, que es poder construir nuevas cosas de lenguaje sobre el lenguaje ya construido, cosa que en Smalltalk podés hacer. Y después tenés que saber un lenguaje funcional, ¿sí? Que es el otro paradigma, ¿sí? Los 3 paradigmas son imperativo, estructurado, orientado a objetos y funcional. Dentro de todos esos, normalmente, en la actualidad, si ven el índice Tiove, ¿sí? Así se escribe Tiove. Vamos a ver si me abre una... Sí, Tiove, Tiove Index. Dentro del Tiove Index, que es un índice en el cual miden cómo están los lenguajes de programación, no sé si ven acá, pero el que va es una cosa extrañísima, ¿no? Porque es para analizar. El que va ganando está en primer lugar ese. Y estuvo en primer lugar durante mucho tiempo, fue destronado un poquito, pero... Java está en un menos 6%, con lo cual está perdiendo rápidamente su supremacía que tenía. Y Python, Python es un lenguaje que está en franco ascenso, ¿sí? Yo creo que hoy, sabiendo C y Python, cubrís toda o casi toda el requerimiento de producción de software que podés hacer. Porque C es para hacer lo que se llama System Programming, que es programación de sistemas a nivel sistema operativo, y después a nivel fuera del sistema operativo, como programas que están como, por ejemplo, no sé, algo que tengas acá, un programa para Debian, ¿no? Eso, System Programming, o un motor de base de datos o algo así. Y después, Python, obviamente, por su... Es muy lindo ver esto, ¿eh? Por lo que vamos a ver hoy, por las cosas que tiene. Es un lenguaje muy cómodo para programar. Y yo, personalmente, creo que tiene la filosofía que en su momento tenía Visual Basic 6, sacando, por supuesto, haciendo un enorme distanciamiento entre los dos, porque Python es muchísimo mejor lenguaje, pero Visual Basic 6 tenía eso de creación rápida de software, ¿sí? Incluso podía hacerlo gente que no sabía. Y, de hecho, Python es muy fácil y lo puede usar gente que no sabe, hasta incluso físicos, que en 6 meses son cracks de Python. Nosotros, en 4 meses, podemos ser cracks los informáticos. No en 6, pero bueno, nada, no quise decirlo para no herir sus sentimientos. Pero en un cuatrimestre, haciendo la materia de Diego de Salla, sos un crack en Python y no necesitas 2 meses más. Pero bueno, al margen. Python es un muy buen lenguaje y se utiliza mucho también ahora, y está muy de moda porque se usa para Data Science, ¿sí? La famosa ciencia de datos, que es una rama que está tomando mucha potencia en la actualidad. Con lo cual, estos 2 lenguajes son bastante interesantes. Java, realmente, por cómo se está viendo y por los últimos análisis, si quieren después lo pueden ver acá, el gráfico. Vamos a ver Java, es el negro. Java viene en bastante declive. Tenía un 30% de utilización y ahora llega a casi un 11, con lo cual algo está pasando con Java, ¿sí? Y como ven, se está subiendo. Yo sí creo que sé saber por qué, pero bueno. Y Python, que está acá, Python va en franca a su vida, ¿no? ¿Por qué se está muriendo Java? Java no es que se está muriendo. Java lo que pasa es que Java como lenguaje en sí son políticas evolutivas de los lenguajes de programación y de los que toman esas decisiones evolutivas de Java. Java en su momento estuvo muy bueno, pero Python, por los motivos que vamos a ver hoy, lo pasó. Y prácticamente cualquier cosa que podés hacer en Java, lo podés hacer hoy en Python mucho más fácil. Y lo que queda mucho de programación en Java es programación con frameworks, como por ejemplo, Spring, Spring Boot y esas cosas, que en realidad de Java tienen muy poquito de lenguaje y tienen muchísimo de configuración, ¿sí? Pero con que ustedes se sepan, C, Python y algún buen lenguaje de funcional, está bien. ¿Por qué está subiendo C? Porque C tiene bastante auge, está teniendo bastante auge con todo lo que es IoT, ¿sí? Se programa en C. Y por los desarrollos que se están haciendo a nivel sistemas operativos y esas cosas que también está tomando bastante auge. Y, pero igual vienen otros lenguajes también nuevos, que son, por ejemplo, Rust, que va a empezar a luchar, acuérdense de mí, va a empezar a entrar, ¿acá está Rust ahora? Bueno, Go, por ejemplo, es uno de ellos. Go es un lenguaje de, ¿cómo se llama? De Google y acá no está Rust, pero en cualquier momento Rust va a empezar a subir acá, ¿eh? Es un lenguaje que está compitiendo bastante con C y en cualquier momento van a empezar a ser el núcleo de Linux en C. Al margen, esto es un poco de historia para que uno pueda analizar un poco los lenguajes. Esto no es el santo santorum de por qué los lenguajes están así. Pero sí, porque Rust tiene muy poco tiempo. Rust, fíjense en qué año se creó. No sé si llega a tener 5 o 10 años, más o menos, digamos. Así que, nada, C tiene 40, con lo cual, ¿sí? Y Python, que es lo que nos toca ahora, es un lenguaje de principio de los 90, ¿sí? Lo creó, mirá, cómo escribe Python, Python. Lo creó Guido Van Rossum, ¿sí? Y a partir de su nacimiento, básicamente empezó a tener un boom muy espectacular. ¿Cuáles son las características más importantes del lenguaje? ¿Ven ahí ustedes? ¿O no se ve? Sí, sí, se ve, perfecto. Bueno, primero, Python es un lenguaje multiparadigma. ¿Eso qué quiere decir? En la actualidad hay muchos lenguajes que son multiparadigma y Python tiene cosas de programación entre objetos, programación imperativa y programación funcional, ¿sí? Con lo cual se pueden mezclar incluso los paradigmas. Después, una de las cosas que no está acá, que lo podemos poner, por eso me gusta esto para hacer las cosas, es interpretado, ¿sí? No es compilado, ¿sí? Es un lenguaje de programación que tiene un intérprete y que no tenés un archivo ejecutable y exactamente, adiós compilado. No, no, no compila. Eso tiene, como todo, lo que cuando yo hablo y digo así, es el trade-off, ¿no? Un balanceo. ¿Qué pasa? Los lenguajes compilados normalmente son mucho o bastante más rápidos que los lenguajes interpretados, porque los lenguajes interpretados lo que tienen es que el que están dando es el intérprete y después el programa que se está ejecutando, con lo cual eso le quita tiempo. En cambio, el compilador saca de medio el intérprete, mete todo en un comprimido y ahí vamos. ¿Estás, Lucas, por ahí? Sí, ¿no? Estoy, estoy. ¿Sí? ¿Se escucha? Metete, ¿eh? Si no. Sí, no. Si querés puedo comentar que con respecto al tema de la compilación, está bien. Generalmente Python se usa interpretado, pero se puede compilar bytes, digamos, byte compile, no compila al tipo de procesador que estamos usando. Por ejemplo, como C, nosotros lo compilamos, lo corremos directamente ese código sobre el procesador. Python lo podemos compilar un lenguaje intermedio, que en realidad es lo que hace Python antes de correr, generalmente compila y después corre. Pero, bueno, eso depende también. Vino que Python no tiene una sola implementación. Está Python, está C-Python, hay Pythons implementados en Java también. Pero la idea es que uno lo compila a un lenguaje intermedio que después al intérprete o al runtime es más fácil de ejecutar. Es un poquito mejor que interpretado, pero no es compilado tampoco. Es algo intermedio. Viene como digerido, digamos. Claro. Como Java. Exactamente, como Java, que tiene los bytecode. ¿Sí? Bien. Es un, bueno, dijimos que es interpretado, es bastante importante eso, por eso lo puse primero. Es un lenguaje multiparadigma. Después, algo que no, que les va a parecer raro a los que no vieron Python, es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de tipado dinámico? Que las variables obtienen el tipo de dato, no necesitan decir, decirse de qué tipo son en tiempo de compilación. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y eso está muy bueno. En tiempo de ejecución, ellas son capaces de inferir qué tipo de datos pertenecen. Conteo de referencia para la administración de memoria, quiere decir que tiene una especie de recolector de basura que hace que a vos no te importe como miércoles manejar los punteros, básicamente. Tiene una cosa que se llama resolución dinámica de nombres, que también es interesante, que lo que hace es que en realidad cuando vos escribís un programa en Python, el nombre de la función recién se va a terminar enganchando con la variable al que le deja el valor cuando vos la llamás y no antes. Con lo cual, esa resolución de nombres también se hace en tiempo de ejecución. Y, uy, cómo están todos. Ya empezaron las clases, tengo acá el cosas, todos me quieren, me mandaron un invite para Meet. Tengo más días ya. Bueno, después, otra característica importante que lo hace muy bueno es la facilidad y que fue un objetivo del lenguaje, es la facilidad con que se puede extender. Python es un lenguaje muy chiquito, pero tiene una cantidad de bibliotecas tan enorme que casi lo que pienses, yo tengo una, después si quieren se lo paso, un, dos canales de, ¿cómo se llama? De Telegram, de Python, que se llama un Python al día. Che, pero esto. Esperen. Un Python al día y, ¿dónde está? Hay uno que es aprender Python, que ese está bueno porque todos los días le manda algo. Y otro que estaba acá, que es bueno, que lo tengo leyendo. ¿Dónde está? Un Python al día y te manda una biblioteca de Python todos los días. O sea, hay millones. Con lo cual, para hacer lo que se les ocurra, digamos, también. O sea, no es que hay una sola, hay lo que quieran está hecho en Python, en una biblioteca de Python. Y es muy fácil de crear uno de sus propias bibliotecas y mediante una instrucción de Python se, como lo include, pero en este caso sí es una instrucción, la podés meter en tu programa. Con lo cual, creo que no tenés que compilar cada vez que querés ejecutarlo. No, 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 tal cual. No, no se compila. Sí, no, pero hay una confusión ahí en el chat. El tema de compilado versus interpretado tiene muchas aristas, pero, a ver. No es la lección. Sí, la lección la hace el que diseña el lenguaje, digamos. Claro, lo que dice Mariano está bien, Mariano Lazzarini, dice, no tenés que compilarlo cada vez que querés ejecutarlo. No, en realidad no. A ver, ¿qué pasa con compilación? Por ejemplo, un programa en C. Vos lo tenés, lo querés correr, lo tenés que compilar. Una vez compilado, vos lo podés ejecutar en esa computadora o en cualquier computadora que corra un sistema operativo similar y tenga un procesador, el mismo procesador. O sea, si vos tenés una computadora con Linux, con un procesador Intel, por ejemplo, o AMD, vas a poder correr ese mismo binario. De X86. Sí. Ahora, si ese mismo binario lo querés correr en el Windows, no podés. Tenés que compilarlo para esa otra arquitectura. Si tenés una computadora que tiene ARM o un celular, lo que sea, tenés que compilarlo para esa arquitectura, para ese sistema operativo. Tenés que hacer siempre una compilación específica para esa arquitectura, combinación de arquitectura y sistema operativo. Ahora, si vos tenés interpretado, no hace falta que vos recompiles el programa, sino que vos vas a tener en cada computadora distinta, en cada plataforma distinta, un intérprete de ese lenguaje. Entonces, vos distribuís el código y se ejecuta el código con el intérprete de cada una de esas plataformas. Ahora, la segunda parte que dice, Mariano, no es tan así, dice, pero si es un programa muy largo, termina siendo más rápido ejecutarlo cada vez si es interpretado. Eso es al contrario. Si vos lo tenés compilado, por supuesto que se ejecuta mucho más rápido. Si es interpretado, cada vez que vos corres el programa, el intérprete tiene que agarrar todos los archivos, leerlos, parsearlos, armar todo el árbol sintáctico, todo lo que sea, y hacer todo un procesamiento extra que no tiene absolutamente nada que ver con correr el programa. Es todo procesamiento previo que no tiene nada que ver con tu programa. Entonces, se hace más lento. El tercer caso, que es la compilación a bytes, a máquina virtual, digamos, como hace Java o como hace Python, es vos tenés una arquitectura intermedia. Tenés un procesador que no existe, pero para el cual vas a compilar. Entonces, vos compilás todo para esa máquina que no existe, porque es una máquina virtual. Ahora, en este caso, para ejecutar eso, vos necesitás algo que de nuevo interprete esos bytes y los transforme a la arquitectura destino, que es donde lo querés correr. Ahora, me dicen, pero bueno, ¿para qué hacemos esto si después al final tenés que terminar interpretándolo? Estamos en el mismo caso. Necesitas un intérprete para cada plataforma. Bueno, pero la diferencia es que en este caso ya todo ese código está procesado. No hace falta leer todos los archivos línea por línea, parcial, para que sea válido. Claro, no tenés que hacer todo ese procesamiento. Es un montón ese procesamiento porque es leer todos los archivos, verificar que esté todo completo, verificar las relaciones entre variables, entre funciones. Entonces, ya está hecho. Ya está compilado el código, pero una máquina que no existe. Entonces, la tarea que falta es simplemente transformar de byte a byte. Sí, nada más. No hace falta procesar texto ni nada extraño. Así que hace que se ejecute muchísimo más rápido que si fuese puramente interpretado. Pero la diferencia es esa. Básicamente, compilado va a ser más rápido siempre. Como todo es algo que hay que poner en la balanza, tiene su trade-off. Su parte buena y su pro y contra. O sea, el tema de, como dice Luqui, si agarrás un programa grande de Python, vas a tener que hacer previo todo el cargado de ese programa. Que, bueno, que en algún momento lo vas a tener que hacer. Por otro lado, también estás dando los fuentes, como decía Ina, Nahuel. Bueno, sí, pero tenés soluciones. Por ejemplo, hacer esta compilación a bytecode y le dan los bytecode y lo ejecuta con eso. De hecho, es lo que se hace. Y, bueno, nada. Hay que ver. Ahora sigamos porque vamos a ver un poco las bondades. Y van a decir, ay, la pucha. Siempre vamos a tener que tener esto de, ay, ¿qué hago? O sea, yo, por ejemplo, en mi laburo, ahora uso, si tengo que hacer algo, uso Python. No uso otra cosa. Y más porque proceso archivo de texto y Python para eso es, cuando lo vean, se van a querer morir. Bueno, sigamos. ¿Cómo se instala? Bueno, básicamente, esto. ¿Cómo se instala acá? Bueno, básicamente, primero, hay 2 versiones. Una de las cosas características de los lenguajes de programación, casi de todos, es que hasta ahora vi 2 formas evolutivas de ir de un lado para evolucionar en el tiempo. Hay una vertiente y es la vertiente Fortran. Fortran, aunque sea viejo, todavía se usa. Y Fortran tiene una forma de evolucionar que es que todo el código escrito de Fortran para atrás, en la nueva versión de Fortran tiene que ser totalmente compatible. ¿Se entiende eso? O sea, si yo escribí un programa en Fortran en el año 77, en Fortran 77, hoy agarro Fortran 2018, que es el último estándar de Fortran y puedo compilar ese código. Anda, perfecto. Anda, perfecto. Tengo la compra en mi laburo, la tirada. Dije, no, dejá que me la guardo porque esto va a ser historia en algún momento. Entonces, al margen del comentario, sí, es compatible hacia atrás. Sí, totalmente, backward compatible. Ahora, hay lenguajes como Java, como C Sharp, como visualbasic.net, como Python, que las versiones anteriores normalmente no son compatibles con las nuevas versiones. Por lo cual, eso trae complicaciones. Entonces, en la actualidad existen 2 versiones de Python, que son Python 2 y Python 3. Ya Python 2, antes era un despelote porque la máquina venía con, el sistema operativo venía con Python 2, pero vos estabas usando Python 3. Entonces, bueno, ahora la realidad, ahí está, la realidad es que se usa Python 3, ya Python 2 no viene en las distribuciones, por lo menos en Ubuntu no viene. Y si necesitas usar Python, tenés un programa escrito en Python 2, te tenés que bajar todo Python 2. El problema es que hay conflictos entre ellos. Con lo cual, una vez yo tuve que reinstalar toda la máquina porque me mandé una cagada e instalé los 2 a la vez. Y ahí se me agarró un quilombo mal. Entonces, nada. ¿Cómo se instala? Bueno, si en un Levy anda like, es apt, es más, ya no existe esto, es sudo apt install Python 3. Y ya con eso lo tenés instalado. Nada más, si quieren probar en su consola, lo prueban y tarda segundos en instalarse. Tengan en cuenta que, primero, lo que dijo Mariano, por ejemplo, un lenguaje como Fortran tiene especificaciones formales. Hay un comité que define el estándar y todo. Por ejemplo, con el lenguaje C también pasa lo mismo. Hay un grupo de gente que se reúne y discute qué agregar, lo que es sacar el lenguaje y modificar. En el caso de Python está complicada la cosa. No existe un estándar del lenguaje. El estándar del lenguaje es la implementación de referencias, que es esta implementación Python. No hay una referencia formal donde uno puede ir a fijarse a ver qué dice la especificación del lenguaje. No existe eso. Porque aparte no es tan, tan... Porque son lenguajes que todavía son nuevitos. Digamos, del 91 hasta ahora no tiene mucho andar, en el sentido de que Fortran nació en el año 53. Qué bueno, pero Java... Java tiene su estándar, C tiene su estándar, o sea... Son formas de trabajar distintas. Fíjense que, por ejemplo, como les dije antes, ustedes tienen Python, pero también tienen Cytone, por ejemplo, que ese es el que compila a código C, que después compila a código de máquina, pero es distinto, es otra implementación distinta. Es Python, sí. Pero no es la implementación oficial, así que por ahí puede tener una pequeña diferencia. La implementación de referencia, la Python, que es casi universal, creo que el 98% de la gente usa esa, es la que estamos usando, Mariano, que es Python y Python 3. Exactamente. Nosotros vamos a usar Python 3. PEP, P-E-P, o PIP. Martina, me querés. PEP, que sería, a ver, Python o... Sí, sí, serían como los RFC de... Ah, los PEP, el Python en estándar, no, pero no sé qué, comité, sí. Bien, con lo cual la realidad es que un poco de estándar hay, no es tan rígido y, como dice Lucas, te podés encontrar con algunas cosas distintas en implementaciones. Si ustedes agarran y directamente ponen sudo apt install Python 3, ya no van a tener problema, trabajan con la versión que trabaja del 95% de la gente y listo. ¿Cómo sabés si tenés Python instalado? Python 3 menos B. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ver si tenemos Python instalado? Python 3, cualquier cosa. Bien, ven, ¿no? Menos B. Bueno, yo tengo la versión de Python 3.8.5, ¿sí? Es una versión. O sea, las versiones de Python van analizando, incrementándose. Entonces, obviamente, esta versión debe ser una versión muy ligada a GNU, con lo cual, nada, para la pregunta que nos hacemos todos en este momento es cómo a Recursionist arrancamos Python. Bueno, para arrancar Python tenés que arrancar el intérprete. Entonces, Python 3, le das Enter y ya tenés el intérprete de Python ahí andando, ¿sí? Bien. Entonces, nada, con esto ya podemos empezar a jugar con Python. Vamos a ver los primeros pasos que tendríamos que dar, los primeros pasos. Bueno, una de las primeras cosas que uno hace es el hola mundo, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Este es el hola mundo famoso nuestro de C. Y miren el hola mundo de Python. Vamos a escribirlo. El hola mundo de Python es lo siguiente. print, comillas, hola mundo. Bueno, ya la cae. Ah, porque no cerré comillas. Hola mundo. Ya está. O sea, es una línea. Con lo cual es muy, es interesante, ¿no? De esto a poner print hola mundo, ya está, ¿no? O sea, en Python para decirle hola, no necesitan ni hacer un programa. Obviamente, ¿por qué? Porque está detrás de todo esto está, me siento en coma, está el intérprete. O sea, si vos escribís hola mundo, listo, tenés hola mundo echado. Con lo cual, ya conocemos el printf de acá, sería el print. Print, lo que quieres, imprime. ¿Bien? Mi vida fue una mentira. Bueno, otra de las cosas que van a ver y que van a decir, no puede ser. Los tipos de datos. Bueno, yo los dividí en dos, así no se mataban. Quiero interrumpir este momento. Dale. Para ver las funciones a main que tenías arriba de estilo C. Ahí está. Con respecto a esto, fíjense que en C siempre necesitábamos poner una función principal main. No solamente eso, sino que no podíamos tener fuera de ninguna función una sentencia. No podíamos tener, por ejemplo, asignación de variables fuera de una función. O un printf ahí. Claro, o un printf antes del main o después del main o entre distintas funciones. Eso no lo podíamos tener. Todo tenía que estar dentro de una función. No podíamos tener sentencias fuera de las funciones. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo regulado de forma tal que el compilador lo entienda. Claro. Entonces, nosotros en C tenemos un punto de entrada a nuestro programa, que es una función main, que se empieza a ejecutar ahí. Y después lo único que vamos a hacer es llamar a otras funciones. Así que si tuviésemos sentencia entre función y infunción, digamos, eso no tendría sentido. Porque no tenemos forma de llamarlas. Como todo lo que llamamos son funciones, esas sentencias estarían entre medio de funciones. No tendría sentido. En el caso de Python no es así. En el caso de Python, ustedes vieron que Mariano recién comenzó el intérprete y empezó a tirarle sentencias. Y el intérprete lo que va haciendo es lee sentencia, ejecuta sentencia. Y eso es lo que hace permanentemente. Lee sentencia, evalúas la sentencia y ejecuta. Imprime el resultado por pantalla. Lee, ejecuta, imprime el resultado. Y esto es lo que hace continuamente. Me llama REPL. O RPR. Lo voy a escribir porque no me sale. RPL. REPL. Lo que significa esto es que ustedes en un archivo Python pueden poner sentencias fuera de las funciones. Y lo que significa esto también es que cuando ustedes ejecutan un archivo Python con el intérprete. Por ejemplo, si escriben holamundo, ese print holamundo en un archivo .py, y lo ejecutan con el intérprete de Python, el intérprete, ¿qué va a hacer? Va a leer línea por línea y va a ejecutar línea por línea. Entonces, ¿importa que haya sentencias fuera de las funciones? No importa, porque cuando el intérprete llegue a esa línea, la va a ejecutar como cualquier otra. Si la sentencia es definir una función, bueno, va a definir una función. Si la sentencia es asignarle un valor a una variable, lo va a hacer. Si la sentencia es imprimir, lo va a hacer. No importa si está dentro de una función o fuera. O sea, el intérprete va línea por línea ejecutando según corresponde. Así que en este caso no es necesaria estrictamente una función principal porque no nos da ninguna ventaja, digamos. Tal cual. Y una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que no es que cada vez que vamos a hacer un programa en Python vamos a tener el intérprete abierto y le vamos a escribir línea por línea. No. O sea, una de las cosas que te permite hacer Python es agarrar un archivo de texto, escribir tu programa, lo nombrás .py y ¿cómo haces que se ejecute? Llamás al intérprete, que ahora después lo vamos a ver, y lo va a ejecutar línea por línea, como si se lo estuvieras escribiendo. ¿Se entiende? Y eso es un programa en Python. ¿Bien? Una de las cosas que tiene esto, que dijo, como dice Lucas, es que vos podés poner una línea en cualquier lugar. Con lo cual algunas cosas tenés que manejarlas porque es como que si no puede ser un lío, ¿no? Pero, bueno, mientras manejes eso no hay problema. Profesor. Bien. Vamos otra vez. Vamos que vayamos a lo lindo, digamos. Expliquemoslo fácil, rápido y después. Bueno, tipos de datos. Básicamente, simples hay tres tipos de datos. Numérico, booleano y string. Chao. No hay más. ¿Cuál? Sí. Los tipos de datos numérico son enteros, floats y complejos. O sea, una variable puede ser o entera o flotante, que el flotante tiene la coma, o sea, flotante son todos. No existe double, single, float. No, flotante. Es todo igual. ¿Sí? Después tiene números complejos, ¿sí? Que la verdad que yo nunca lo sucede porque no hago cosas con números complejos. Y nada más. Tiene enteros, floats y complejos. Por otro lado, tiene booleanos. Y los booleanos pueden tener valor true o false. Listo. Y así, true o false. Y por último, tiene, este no es simple, pero, digamos, es como si fuera simple para Python. Python es el tipo string o cadena, ¿sí? Que básicamente es cualquier cosa que esté delimitada entre comillas simple o comillas dobles. ¿Sí? Esto, si alguien quiere decir por qué de los que vio Python y se quedó, lo puede decir. Si no lo digo yo, en realidad es porque vos podrías usar comillas simples dentro de un literal y para eso usar las comillas dobles. Para las comillas. Y si usás comillas dobles dentro de un literal, para eso usar las comillas simples. ¿Se entiende? Como para dejar contento a todo el mundo. Sí. Estás escribiendo un print F, ponés comillas dobles y adentro querías poner otras comillas dobles. Bueno, ponés comillas simples. Claro. Pero siempre está en otro caso, ¿no? Pero yo quería poner comillas simples adentro, bueno, usar comillas dobles afuera. Y si querés poner ambas. Bueno, escape. Oh, qué complicado. Tenés que escapearla en algún modo, en algún lado. ¿Sí? Sí, ahí es para escapear. Sí, tenés. Pero digamos que es muy raro que vayas a querer hacer eso, digamos. Bueno, una cosa interesante que voy a nombrarlo por arriba es que los tipos de datos en realidad no son iguales a los tipos de datos de C, sino que son tipos de datos como más complejos y son objetos en realidad. Pero eso dejémoslo por ahí guardado para otro momento. Entonces, Python es tan lindo que se empieza a enseñar de forma, va, yo lo enseño de esta forma, me gusta más. Una vez que vos ya sabés todos los tipos de datos, bueno, ¿cómo declaras una variable? Básicamente la variable se declara de la siguiente forma. O, vamos a poner, voy a usar X para no, para hacer, para hacer, como se dice, original. X igual a 1. Enter. Ya está. Declaro una variable y X tiene, no, después lo vemos. Después lo vemos, Agustín, eso. A lo último. Entonces, X vale 1. Pero no le pusiste el tipo X. ¿Cómo sabe de qué tipo es? Claro, ¿cómo sabe de qué tipo es? Bueno, hay una función para, si uno quiere saberlo, para saber de qué tipo es una variable. Se llama type. Le pones la variable X y te dice es int. Y ven que dice class int. Bueno, saquenle class, es un entero. Ahora, yo dije que Python es de tipado dinámico. Con lo cual, el tipo de dato se le da cuando vos le asignás el valor. ¿What? ¿De qué tipo será eso? Vamos a hacer algo así. Mejor. Float, dice Nahuel. Los demás que dicen. Float. Tal cual. Si vos haces print X, te da 1.01. Y si le pones type X, te dice que de clase float. La misma variable en un momento era de un tipo de dato y en otro momento era de otro tipo de dato. Y si a X le digo hola, ¿de qué tipo va a ser ahora? String, tal cual. String. Bien. No existe el tipo de carácter porque es un caso, me indigna. No, está buenísimo. No está mal. Por eso estamos a la altura de los físicos. Podemos aprender, chicos, un lenguaje de programación. Por ejemplo, si Mariano escribe, por ejemplo, X. Esperá, 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 esperá. No, pero siquiera hay uno, pone X igual len. X igual. L-E-N. ¿Ah, sí? Sí. ¿Enter? Enter. ¿De qué tipo es eso? Función. Función, función. Bueno, vamos a ver. Built-in, function, or method. ¿Sí? O sea, las funciones las podemos asignar también a variables. No hay problema. Exactamente. Y otra cosa interesante. Miren, vamos a volver con X igual a 1 e Y igual a 2. Si yo digo, print, x más y, esto que me va a devolver, 3. Ahora, si yo digo que x vale e y vale, no sé, f, f, f. Y yo abro la suma, ¿qué me va a imprimir esto? No, una función que no existe, no. Len es una función que existe. Es una, es una, es una, es una función. Sí, podría haber hecho, podría haber hecho, podría haber hecho x igual print, también, digamos. También, sí. Es una función que es primitiva. Len, Len. Entonces, me dio un error, porque hay uno que es un entero, ¿cuál? Ah, y igual y, perdón. Vamos a ponerle x. Bueno. En la 2 le puse f. Ay, soy más que salame. x. Y ahora sí. O sea, si a print le paso la suma de 2 variables que tienen string, con catena. Si le paso la suma de 2 variables enteras o flotantes, suma. Y si hago esto, ¿alguien sabe qué me tiraría? No. No. Pero no. ¿Qué le paso? ¿Qué le, qué me dice? ¿Por qué no me lo tomo? Porque son dos strings. ¿Qué, qué era lo que querías hacer? Con catena, hacer, a ver. Pero se puede, si lo he hecho esto. No, me parece que lo que vos querés hacer es multiplicar string por número, no string por sí. No. Ah, qué boludo. Era así. String por número, sí. Perdón. No, esto no sirve. 3. Entonces, si yo ahora hago, vamos a imprimir, vamos a hacer, vamos a hacer, a ver, x, x vale 3 y y vale f. O es otra de las cosas buenas. Le pones el nombre de la variable y te imprime el valor, ¿sí? Entonces, si vos haces, ahora sí, x por y, te hace tantas veces y, o sea, te hace x veces y. O sea, f, f, te lo concatena con f, f, te lo concatena con f, f. Ah, es bárbaro. Para hacer esto en c, tenés que volver loco. Tenés que alocar más memoria. Acá es multiplicar y chau. Es más, ¿cómo se define una función en Python? Def, f, y le mando dos variables, dos parámetros, x e y. Y como esto es de tipado dinámico, no le tengo que decir qué tipo de parámetros son. Lo único que tengo que hacer, en Python no existen, hay punteros, casteos, no, no existe eso. No. No. Técnicamente, todas estas variables son punteros. En realidad son referencias. Pero ustedes no tienen acceso a la memoria directamente como tienen en C. No se preocupan por eso. Tal cual. Vos no te interesa saber. Se ocupa el intérprete. Entonces, en Python, ¿vieron que los bloques de, vos en C, para tener un bloque de instrucciones, de instrucciones, qué haces? Alguien que me contesta. Exactamente, Santiago. Usás abrir corchete, cerrar corchete. Bueno, en Python no usa eso, sino que Python, los bloques se crean según la intentación. Entonces, acá tengo que intentar un, dos, tres, cuatro. Y a partir de acá puedo empezar a escribir la función en el bloque de la función. Entonces, yo lo que voy a hacer es return y ahora voy a hacer x por y. Y en el intérprete, para terminar de editar una función, le das enter. Entonces, yo definí una función que se llama f que recibe dos parámetros. Entonces, y lo que hace es multiplicarlo. Entonces, vamos a hacer a x la igualo a 1, a y la igualo a 3. Y ahora llamo a f de x y, y la imprimo. Vamos a ponerle un print. 3. Bien. Ahora bien. Ahora x, le digo, x, x, x. Y llamo otra vez a la función. No se rompió. ¿Sí? x cuánto vale es un string. E y cuánto vale es un número. Con lo cual, lo que va a hacer es concatenar 3 veces. x, 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 y va a devolver eso. Y si quisiéramos, bueno, acá la multiplicación. Bueno, si quisiéramos hacerlo con flotante, también pasaría con flotante. Básicamente, las funciones en Python se definen con la palabra reservada dev, el nombre de la función, la lista de parámetros sin ningún tipo, porque el tipo se lo asignás vos, y 2 puntos. Es fundamental. Ahí va lo que decía alguien que vamos a. Ahora, en Python, una función, bueno, primero, existen 2 tipos de funciones en Python. ¿Sí? En Python, este tipo de función que hice yo, se llaman funciones puras. O se le dicen puras. ¿Por qué? Porque procesan y devuelven un valor. Si la, vos definís en Python una función que manda hacer algo por pantalla o toma algo por teclado, eso se llaman funciones con efectos colaterales o, en palabras de C, procedimientos. ¿Sí? O sea, ¿se entiende? Vos podés tener un procedimiento. Bien, que no devuelve nada. Si no devuelve nada, una función que no devuelve nada, ¿qué pasaría? Vamos a ver si puedo, cómo era para, en el intérprete para mí se me dificulta. A ver, si yo hago F. No me sé el casestroke de volver a editar la función. ¿Alguno de los pitoneros? ¿Usa un editor de texto y un archivo? No, no, no. Se puede hacer desde acá, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, dev, F, X, Y, dos puntos. Y de vuelta, ahora lo que hago es return. ¿Sí? Y ahora le digo, Z es igual a F de 1, 2. No, de 1, 2, no. De X, Y. Y funcionó. Y no devolví nada. Bueno, la pregunta es, ¿de qué tipo es Z? Type Z. Non-type. En C, en C. En Python, el non-type es un tipo parecido al boi. Tal cual. El non-type es boi, básicamente. ¿Sí? Por eso, una función que no devuelve ningún valor, normalmente es un procedimiento. ¿Bien? Pero ahora hay algo más divertido, total, con esto. Es que en C, ¿cuántos valores puede devolver una función? 1, dice Julia, 1. Bueno. En Python no. En Python podés volver los valores que quieras. Vamos a ver, vamos a ver eso. Por ejemplo. Yo tengo, voy a mostrar el ejemplo, después veo si me lo deja copiar. Funciones puras. Acá está lo que dijimos, bla, bla, bla. Esto después se los paso. Bien. Esta función. Esta función es muy bonita. Esta función lo que hace es convertir minutos a segundos. A ver si me lo deja pegar acá. Control B. Pero la control space. No. Shift insert. Shift insert, decimos. Ah, muy bien. Shift insert. Enter. Ya está. Definí la función segundos hacia minuto, hora y segundo. ¿No? Entonces, bueno, la operación barra, barra es la división entera. Y el porcentaje es el resto. Entonces, miren ese return. Te falta un enter. Sí, sí, ahí está. Miren ese return. Devuelve H, M y S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, dame H, M. Y S, D, Sec, Sec to M, S, D, 3, 4, 5, 6, 7, tantos, tantas cosas. ¿Qué no le gustó? No, porque la función dice H, M y S. Ay, la pirinola. La segunda variable está mal. Shift. ¿Cómo era? Shift. Sí, pero no te conviene modificar en el leitor. Shift insert. Shift. no porque me lo deja subir creo shift insert no lo modificó en el editor y después es el ame y segundos no ahorita ahora sí young y volvemos a acá y la pisamos sin ser insert enter ahora sí ahora voy a pedir que me devuelva ahí está esto y funcionó entonces puedo decir print h por ejemplo decime las horas ahora puedo decir print minutos y me va a decir los minutos y print los segundos y me va a decir los segundos guau sí con lo cual no existe esa restricción nadie se julia se bueno de hecho se puede hacer otra cosa más cochina que es hacer esto a ese lo igual o como sec sec es un tipo de dato este 7 y me devolvió eso y si yo imprimo ese me lo va a devolver como un una cosa así que está encerrante paréntesis que en python se llama tupla sí una tupla es como un vector sí que en realidad no es un vector pero después lo vamos a ver bien un conjunto de valores un conjunto de valores y no modificables tiene esa cuando algo es no modificable como una constante se dice inmutable en python se dice inmutable sí entonces una tupla es algo que es inmutable si yo quisiera poner a ese si yo le digo es ese es igual a dos coma tres coma cuatro opa no me debería haberlo dejado bueno en realidad me dejó modificar el valor pero es otra tupla hizo la que estaba y le puso otro o sea no podríamos la tupla esta no la puedo no le puedo cambiar por ejemplo el primer el primer valor si yo quisiera hacerlo después lo vamos a ver eso es semejante una estructura así de hecho es un tipo de datos más complejo de los que vamos a ver si entonces existe otra construcción y bastante linda en para hacer una función es ésta como se llama shift insert y miércoles paso el nombre resta no existe es par es par bueno esto me pasa por tipear rápido aparte esto no iba también igual la función te la definió en python es decir la función me la definió bueno voy a sacar esto así no me equivoco la función la definió y ahora vamos a ver si algo es paro no acá está no entonces vamos a ver el print print es par 3 falso pero lo lindo de eso es cómo está cómo es el retorno no devolver true si pasa esto y si no devuelve false es un común short if sí bien se entiende está bueno el lenguaje está muy bueno así que cómo se documenta una función nada hay una forma que es con si vos le pones en la primera línea de la función le pones un string con comillas simple te permite poner un breve comentario de la función vamos a hacerlo entonces entonces def es par que va a recibir un valor dos puntos y yo le pongo ahí ya le tiro esta función vamos a ponerlo esta función devuelve si un número es par si y ahora vuelvo a copiar la función que era retorno retorno true if el número el número le había puesto no es x si x por ciento dos igual 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 cero else false bien y para qué me sirve esto si yo hago help es par que pelotudo es par pero qué le pasa es par es bueno me debería mostrar la la sintaxis no sé por qué no me lo muestra me estoy perdiendo con help qué raro acá están diciendo los compañeros que help lleva paréntesis porque es una función y es par va dentro del para que grande sí ahí está gracias 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 bueno ahí te dice esta función devuelve si un número es par bien o sea este es el help de la función que le agregué en el momento que la cree si quisiera poner más letras para ser comentado en en varias letras tenés que poner triple triple comillado que permite hacer en varios en varias como se llaman hacer esto te lo permite hacer esto pero si lo pones triple en varias líneas si bien hasta acá vamos bien bueno bueno el clásico entra y salida hay dos funciones la función print sí que es una acción es primitiva del lenguaje que imprime lo que le mandas el literal o el contenido de algo y input es lo que que sería el scan este si un ejemplo de esto es esto es un string en realidad si hacemos la vamos a copiar todo no me va a dejar vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo esto es esto como str entonces decimos igual input ingrese un string es un string enter ahí está esperando que le ingrese un valor hola está mal porque no es un string hola no 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 abriste un paréntesis de más bien sí ahí está ingrese un string no sé hola eh bien esto es un string es esto es un string es esto es un string igual a input comillas ingrese un número entero pero la red que le pasó ahora ya está no tenía que cerrarlo ingreso el número entero 123 ahora de qué tipo es esto int muy bien sofía es un string es decir el input hay que tenerlo hay que tener cuidado porque input siempre recibe o sea cuando toma de teclado siempre se toma de teclado un string sí con lo cual a vos te queda después la forma de pasar eso otro tipo de datos sí ojo al piojo con eso sí e igual creo que si vos pones creo e int vamos a hacer e e e e e e e e a ver te lo da como entero con lo cual int entre paréntesis convierte lo que lo que no quiere decir que estoy siga siendo un entero delante del input también funciona cual juliano no entiendo la pregunta que el que funciona el link el problema es que eso si vos le pones un carácter se rompe vamos a probarlo e 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 Bien, 1, 2, W, se te murió. ¿Sí? Porque te está diciendo, es un literal inválido para un entero. ¿Sí? El usuario nunca tiene comprensión lectora, con lo cual vos tenés que hacer programación defensiva y tenés que trapear eso antes. ¿Sí? Es decir, todo tenés que agarrar entero en base 10. Sí, sí, es un entero en base 10. Podrías tener otras bases. ¿Sí? Bien, hasta ahí seguimos. Esto es una introducción, no les voy a dar, no los voy a hacer, no los voy a sacar súper. Súper, súper duper en Python en una clase. ¿Qué quieren? Que nos echen de la facultad. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, bueno, ya saben definir funciones, los tipos de datos, ¿sí? Simples. Cómo ingresar datos por teclado y cómo mostrarlos. ¿Qué más queda? Vamos acá. Bien. Bien, con lo cual, esto que digo acá, esto es un string, esto es un entero y esto es un float, es todo mentira porque todo es un string. ¿Sí? Sí, hay que ver la documentación. Yo tampoco, ahora estoy con C, mi cabeza está en otra cosa. Cuando tengo que switchear a Python, normalmente uso el que está aquí. Para si uno tiene, estos te salvan porque mi cabeza ya no da. ¿Sí? Y entre otras cosas, lo que vamos a hacer al final del cuatrimestre, vamos a sortear algunos de estos. Y otros que están llegando. ¿Sí? Así que, bueno. Estos son para sortear entre los alumnos. ¿Y cuántos libros tengo? Tengo. ¿Lo ves? Ya tengo en doble estantería. Me fui a la miércoles. Ahí estoy. Bien. ¿Cómo de qué son los libros de Python? No, ¿de qué son los libros? No, tengo guía de Git, de Bash y de GDB, por ahora los que llegaron. Y de Python está en camino, pero llegaron estos antes y los compré después que los que estoy esperando. Así que cuando lleguen, los sortaré. Bien. Seguimos. ¿Vamos? Bueno, hacemos un descansito ya, total. Hicimos la mitad de, vamos un descanso. ¿Te parece, Lucas? Totalmente. Bueno, ¿qué les parece hasta ahora, Python? Me encantó. Me encantó. Y sí, ¿a quién no le gustaría? Para mí es fabulantástico, es. Como dice un amigo mío. Una consulta, porque acá estuviste trabajando desde la terminal y no usaste la línea import. En un editor sí hay que usarlo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Viste que cuando escribís en un editor, pones import, que sería como una especie de include C. Ahora lo vamos a ver. Ahora, mirá, justo lo que viene dice import abajo. Sí, en realidad esa es una directiva que puedo usar tanto en la línea de comando como es un archivo de texto. O sea, no lo usó porque lo necesitó, nada más. De acuerdo, porque usé todas las cosas que están en el lenguaje Python. Estándar. Estándar. Buenísimo. Bien. Bueno, vamos a poner un poco de música. Quería leer. Bien, vamos a poner un... Música. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún pedido en especial o...? Baltimore. Bueno, mirá. Me gustó eso, Baltimore. De Nina de Simone. Ahí va. Ahí va. Sim пока. Música. 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 y 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 para y 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 ah No, 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 me quedé dormido. Me gusta Irina Simone. Tengo un montón, estaba... Me fui a buscar agua. Este de Irina Simone, este que lo canta ella, también es precioso. Me encanta. Es una de las grandes voces. Tocaba el piano, era increíble. Tocaba el piano, era increíble. Uy, sé muchas cosas de esa materia y tengo muchas noticias nuevas que no puedo revelar. Mirá, sí, básicamente te enseñan a hacer un juego. En las voces. Pero nunca te va... Nunca... O sea, puede pasar que... Que en alguna no te enseñen a hacer eso. No puedo decir nada, chicos. Estoy totalmente atado de manos. Pero esperen, eh, antes de anotarse. Vean las... Vean la oferta. Vean la oferta. Yo no digo nada. Yo antes de nada vería la oferta. Igual después, si quieren, les comento qué hacen cuando no estemos grabando. No, no soy docente. No, no, ya no. No, si no me pongo, en vez de UBA, pongo M. Mende. Sí, 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 sí. Yo fui ayudante de esa materia. Bueno, yo voy a poner un tema más yo y después ya estamos, eh. Un tema que me gusta mucho. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Como para romper las reglas. Eso está bueno, ¿sí? La practicidad derrota al purismo, ¿sí? Los errores nunca tienen que pasar escondidos. Bueno, hay lenguaje donde no podés. Acá el intérprete te salta todo, básicamente. En C puede ser que algunos errores pasen, pas, sí, silently, ¿sí? No, bueno, pero eso es lo que hacen ustedes, por ejemplo, cuando hacen un malloc y no verifican que el malloc no devuelva null. Tal cual. Si no verifican y llega a devolver null, van a tener un error, ¿sí? Porque no lo modificaron. Dijeron, bueno, acá esto no va a fallar, listo, chau. Se quedan ahí calladitos, no pasa nada. Y por ahí después les reviento en otro lado. David, ¿por qué hiciste un malloc allá tres funciones más arriba que no verificaste? Está bueno porque abajo te dice, bueno, a menos que... Se han silenciado. Se han silenciado. Se han silenciado. Rehusa la tentación de la adivinanza, ¿no? De que se adivine, ¿sí? Tiene que haber solo y preferible solo uno o solo un camino para hacer las cosas. El camino obvio, ¿no? Para hacer las cosas. Si bien este puede no ser obvio la primera vez. Y, bueno, y así tiene estas reglas que normalmente se deberían tener en cuenta cuando uno programa. Pero, bueno, básicamente el import es eso. Y vos podés crear tus propios imports haciendo un archivo... Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Sí. A menos que sea en holandés. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, vos podés crear tus propios imports. Hay una forma. La forma sencilla de tener en el mismo lugar, en el mismo directorio donde tenés tu archivo Python. Ahora después lo podemos hacer. Otro archivo Python. Y listo. Y después hay otra más compleja con jerarquías y todo eso. Que vayan al libro y búsquenlo porque no tiene sentido, ¿no? Digamos. Esto es una cosita. Estructura de control. Como en todos los lenguajes de programación, Python tiene básicamente estructura de control condicionales e iterativas. ¿Sí? Porque las secuenciales casi ninguna tiene. Así que, bueno, vamos a ver el if. Bueno, el if, acá la verdad que tuve una mala elección porque puse un if totalmente anidado en el cual se podría hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos hacer algo un poco mejor. Y vamos a hacer así, por ejemplo. Ahí está. Bueno. En realidad es así. El if menos complejo es el siguiente. First body. O sería. Yeah. si este sería el if más simple después el if else sería vamos a copiar también estamos copiando todo bastemos sería éste sí si condición haces el padre cuando digo va a 10 justamente esto vamos a poner así pero no es i Y después el más complejo que vendría a ser este con todos los anidamientos. Entonces, básicamente lo que tendrías es, si pasa tal condición, todo esto se ejecuta. Puede ser una única acción o no. Y si no, ejecutás esto. Y si no, ejecutás la novela de Elif, de Telefe, como dice ahí Julia. Podés armar la cantidad de Elif que quieras. No tiene, o sea, una vez que ven en el DC, todos los SIP son iguales. La única diferencia que es que en vez de tener corchete de apertura, la condición y corchete de apertura y corchete de cierre, tiene estos dos puntos y la sangría, digamos. Ya está. No tiene mucho más secreto. Y el Elif, lo mismo. Esto, cuando está así, dentado, todo igual, define un bloque de acción. Bueno, y acá tenemos el Elif, nada, más complejo podríamos tener que el anidado. Bien, después vienen las otras. ¿Hay alguna pregunta? La identación no es que es importante, es fundamental. O sea, la indentación en Python te marca cuáles son, son como los corchetes de C. O sea, en Python cuando vos haces esto no existe. Abrir paréntesis, a ver si puedo escribir así. Escribís acción 1, acción 2, acción 3 y después cerrás. Bueno, esto en Python no existe y lo que te marca eso justamente es todo lo que está intentado a la misma altura está en el mismo bloque. ¿Bien? Ahí está. O sea, puede pasarte que a veces la indentación no te da y con eso se te descajeta, digamos, el, 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 oh, no me sale. Lo que estás haciendo, pero básicamente la indentación es básica. O sea, es importantísima. ¿Por qué? Porque con eso Python marca la, los bloques de código, ¿sí? No tiene un delimitador de bloques. A ver, estructuras iterativas. Bueno, en Python hay dos, que son el while y el for. ¿Sí? Esto no sé por qué me quedó, ah, me quedó abierto este. Bueno, vamos a hacer tab y cerramoslo. Vamos por el while. Bien. El while es facilito. While, una condición, dos puntos y todas las acciones que vos quieras poner ahí. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ejecuta todas las acciones del cuerpo y vuelve a la condición a evaluarla. Acá tenemos un ejemplo. While, C igual a cero. ¿Sí? Lo que hace es sumarlo. Es más, esto lo puede, creo que, si hago así. Control, Yank. Y voy acá. Y hago. Shift, Insert. Ahí está. Lo ejecutó. Bien. Una de las cosas. No, no existe el más más. Existe el más igual. Y bueno, no todo, se ve que no le gustaba y no lo puso. Entonces, bueno, acá tienen un código, código de un ciclo while. Lo que hace es chequear la, acá con esto C lo pone en cero. Chequea la condición. Si está bien, ejecuta este. Imprime este. Imprime este y vuelve. Ti, 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 ti. Hasta que esta condición no se cumple. ¿Sí? ¿Por qué llega a 6? Porque es menor, C menor o igual que 5. Porque, a ver, ¿por qué llega? Porque primero incrementa y después imprime. ¿Entendiste? No, es que entró en 5, lo sumó a 6, en 5 entran. ¿Sí o no? Entonces, lo incrementa y le da 6. Porque ya está, lo incrementó antes de imprimirlo. Si no, si estaba intercambiado no iba a entrar. Llegaba a 5, lo imprimía y después lo sumaba y venía acá. Es básicamente, es, ¿cómo se llama? La lógica del programa, ¿sí? Entonces, nada, el while funciona como un while cualquiera. Es bastante sencillo. Me encanta la simplicidad del código, si ven. Es algo muy sencillo. O sea, el código Python es algo en donde realmente escribís poco código, ¿sí? Y con poquitas cosas podés hacer muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, no tiene más secreto. Otro pequeño easter egg de Python, prueben importando los braces from future import braces. Bueno, ese no lo sé. ¿Qué hace, Josué? O sea, está de ciclo. Te deja usar los... Ah, te deja usar. No, te dice, no te lo voy a dejar usar. No, da chance. No. Sí, tal cual, no te deja usar los... Están buenas esas cosas locas que hacen. Bien. ¿Se entendió el mientras o el while? O sea, es eso. No hay más. Ya saben los de C. El de acá es... Es esto, ¿no? Esto también da un poco la idea de cuán sencillo es aprender otro lenguaje de programación. Sí, el foro es bastante distinto. Ahora viene. ¿Cuán sencillo es aprender un lenguaje de programación cuando vos ya tenés uno denso adentro, ¿no? Porque decís, uy, esto es una papa, no tenés que poner paréntesis. Sí, paréntesis después, si la expresión es compleja tenés que poner, pero básicamente la sintaxis ya está, digamos. Bien. Ahí dicen, el foro es distinto. Sí, el foro es otro... Conceptualmente es otra cosa. Y vamos a verlo. Uy, me fui. No me gusta cómo abre foro. Foro. Acá está. El foro. El foro es distinto porque es un foro que para mí personalmente lo sacaron del Shell, de la versión de Shell de Unix. Pero bueno, es una cosa que yo creo. Entonces, ¿cómo es esto? Para mí es una apreciación que yo hago, ¿no? Porque el foro del Shell es esto. Básicamente es esto. Es igual. Entonces, de Bash, por ejemplo. Entonces, yo creo que posiblemente pueda venir de ahí. ¿Sí? Porque el foro de este estilo viene de los 70 ya. En la consola, tal cual. Entonces, el foro funciona de la siguiente manera. El foro tiene una variable iterativa que es la que acá se llama element o elemento. ¿Sí? Y lo que hace es fijarse, porque dice, lo voy a traducir, para el elemento en un conjunto de valores iterables, que no tienen por qué saber lo que son, pero después lo vamos a aclarar. Hacé lo que está en este cuerpo. Entonces, ¿cómo consigo yo algo que sea iterable? Bueno, básicamente con una función que se llama range. Range es una función de Python que te devuelve un valor entre 0 y el valor menos 1 al que pusiste. Vamos a hacer un ejemplito que es este. Pero vamos a hacerlo acá en la consola. For. Número. In. Es lindo porque además ha hablado, queda bien. ¿No? Para un número. Vamos a hacerlo más. For. Un. Lo voy a hacer en inglés. For a number. In. Range. Espero que me salga, porque si no me mató. Range. 6. ¿Qué no le gusta? Ah, me faltan dos puntos. Hacé. Print. A number. ¿Bien? O sea, range lo que te da es un rango de valores entre 0 y el número que le ponés menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que la variable a number va a tomar desde 0 hasta n-1 cada uno de esos valores. ¿Se entiende? A ver. Se hizo ahí a pesar de que nunca se declaró la variable a number. No, la variable no la tenés que declarar porque la usas solo en el for. O sea, el for se encarga de hacer que tome bide y que tome esos valores. Y a ver. Ok. ¿Qué pasa? Esto nunca lo probé. Print. Te queda con el último valor que tuvo. Una vez que lo terminó de hacer el rango, o sea, lo dejó ahí y le dejó el valor, el último valor que tuvo. ¿Se entiende? Sí. Otra consulta. Ahí en el documento que había mostrado, range puede recibir un parámetro o recibir dos parámetros. Exactamente. Podés decir desde dónde hasta dónde querés que empiece. Por ejemplo. Vamos a hacer el mismo. For, ay, que salame. Bueno, ahí está. Pero, hoy estoy tonto. For 6, 12. A number. Va desde 6 hasta 11. Acuérdense que el último número de range nunca lo toma. Es un intervalo con el mínimo cerrado, no, abierto y el máximo cerrado, creo. Ahí los del matemático me van a poder putear tranquilamente. Pero, digamos, no está incluido el último valor. Si no recibe parámetros, a ver, vamos a ver, nunca lo hice también. No, no, me refería a que si en C una función está declarada para recibir dos parámetros y le mandas solo uno, tipo, no va a eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Que en C si tenés una función que recibe dos parámetros y al llamarla le mandas solo uno, o sea, como que hay un error ahí. Te tira un error el compilador, no te lo deja pasar. Claro, y me llamó la atención que podía recibir un parámetro a pesar de que puede recibir hasta tres. Es que en Python podés tener parámetros que sean opcionales. ¿Sí? Ok. O sea, no lo voy a mostrar ahora, pero lo podés hacer. Después deberíamos, o sea, estamos haciendo una única clase de Python. No, 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 no vamos a aprender todo. A los chicos de algo uno les llevo un cuatrimestre, con lo cual, y a los físicos seis meses, con lo cual, para ser capos. Así que nosotros hoy vamos a hacer un survey nomás. Bien. Y después le podés poner el step. ¿Sí? O sea, el otro parámetro que hay, que en todo, for, de cualquier lenguaje hay, es el paso que querés que dé, de a cuántos querés que vaya haciendo. ¿Sí? Ah, tampoco tiene mucha, 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 mucha magia. ¿Sí? Este va de uno a nueve, de dos en dos, por ejemplo. Vamos a ponerlo para ver si quieren. A ver si lo. Uy. Y ahí lo hizo, ¿no? Va de uno a diez, sumándole a dos, te va a quedar con los impares. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No me está quedando claro por qué imprime así. O sea, porque imprime un enter. Porque, 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 print al final te da un salto de línea. ¿Y si se quisiera imprimir así todo de seguido, eso se puede hacer? Tendrías que concatenarlo todo. O si se puede, la verdad que no tengo ni idea. Pero debes poder poner, debes poder poner que lo querés sin salto de línea, digamos. Ok. Sí, te puede, seguro. Sí, sí, el parámetro, un parámetro keyword end. End. Ahí está, ahí, mi abuelo lo puso ahí. Muy bien, abuelo. Qué heroso. Puedes hacer print y end, y con eso, vamos a hacerlo, ya que estamos. For tanto, print, y acá le pongo, coma, para ver, end, end. Igual. Igual, un barra n. Entre comillas, un barra n. Si querés poner una línea nueva. Y si querés poner una coma, ponés una coma. Y si querés poner un punticoma, un punticoma. Y si querés poner, no sé, un guión, un guión. Ah, entonces, le sacó esto, 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 en, pero la red, en, una coma simple. ¿No le gustó? Un paréntesis y demás. Bueno. Ahí está. ¿Ves? De esta forma, le decís que el end, en vez de ser el barra n, sea la coma. Siempre se aprende algo. Vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. No, lo voy a copiar acá, total. Es este. Esperen que así lo dejamos para las venideras. Ahí está. Más fácil. Ponele. No sé, créeme. No existe. Es espectacular. La verdad que hacer esto, no tenés que poner barra n, barra n. Mirá, quiero que termines con esto. Ya está. Bien. Bien. ¿Hasta acá vamos? Bueno, ya vimos todo el Ford. Hay otra cosa. Digamos. ¿Sí? Ahora viene lo más divertido. Los tipos de datos estructurados o complejos o como quieran llamarlos. En Python hay varios tipos, pero los más importantes son, los tipos de datos son, vamos a ponerle, son las tuplas, las listas y los diccionarios. ¿Sí? Una de las cosas que tienen estos tipos de datos es que son todos tipos de datos iterables. Quiere decir que son, se pueden iterar. Ustedes ya vieron lo que es un iterador, con lo cual saben lo que es ser iterables. Que puede pedir el siguiente, pedir el siguiente, pedir el siguiente. Entonces, vamos a las listas. Y ahora van a querer matarse. En Python, la lista es una colección de objetos. ¿Qué es un objeto? Ni se preocupen. Es una colección de objetos. Y definir una lista en Python es tan sencillo como hacer lo siguiente. Y vamos a definirla. Después queda ahí, pero si yo quisiera, esperen que voy a borrar la pantalla. Clear acá, eh. No. ¿Sí? No. Bueno, entonces va a haber. Enter, 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 enter. Ahí está. Entonces, si yo quiero definir una lista, le digo, uso, sí, tengo que usar esto. Los corchetes cuadrados. ¿Sí? Y, por ejemplo, de números. 1,2, 3,4, 5, 6. Ya está. Ya tengo una lista. Mira, si hago. ¿Y el punteo al siguiente? No existe. Print, lista. Ah, list, perdón. Ahí está. Te lo imprimes solo. O sea, ya está. Una lista con esto. Ahora, id string, lo mismo. Otra lista. No, vamos a hacer una cosa. List, de vuelta. La sobreescribimos. Es Mariano, Lucas, Manuel. ¿Sí? Y print, list. Ya está. Bueno, lo divertido de esto es que tiene un montón de operaciones. O sea, las listas son un tipo de dato primitivo en Python. ¿Sí? O sea. Se pueden hacer como listas multidimensionales, así como lo agarréis. Esperá, esperá, esperá. Una de las cosas más divertidas de esto es lo siguiente. Mirá esto, ¿eh? For. A name in list, print, print name, a name. Por eso el for es fantástico para Python y las listas. ¿Entendieron lo que dice? Recorrí la lista y la imprimí con un for. Por eso acá en el for te dice que tiene que ser algo iterable. Le podés poner una lista. Una lista es iterable. Bueno, range, ahora que saben esto, crea una lista de rangos en el rango que vos le decís. O sea, ese range. 6, ¿sí? Es lo mismo que decir esto. Lista igual a 0,1, 2, 3, 4, 5. Y cerrar. O sea, range crea una lista de valores enteros de 0 hasta el n menos 1 del range. ¿Se entiende? Y esa lista es iterable porque la podés recorrer. Mirá, for, y no uso el range, for, i, in, l, print, i. I love you. ¿Se entiende? Bueno, matrices, ¿vos podés hacer lista de listas? Sí. Una pregunta antes. ¿Se puede hacer una lista de distintos tipos de elementos? Vamos a ver. Sexto igual a 1, hola, 1.0. Uy, qué pelopincho. ¿Me lo tomó? Uf. Es una lista. O sea, miren, ¿qué tendrían que hacer ustedes para hacer una lista que tome distintos tipos de datos? Todo un TDA y no cualquier, tal cual. Y no cualquier TDA. Te tenés que machacar un poquito. Bueno, vamos a hacer lo mismo. For, i, in, sexto. Bueno, queda feo el sexto, pero bueno, no importa. Print, i, 1, entero, hola, y 1.0. Guau. ¿Sí? O sea, es increíble. ¿Y podés hacer una lista de listas? Y vamos a hacerlo. L, L, lista de listas. L, D, L, igual a. Ay, iba ya a mandarme una cagada. 8. 7, 7, 8. Comandos, ya estoy empezando a tarearme. Guau. ¿Sí? Mariana, without context. Sí, está cual. Bueno, y imprimámosla. For, i, in, l, d, l, print. Me encanta este lenguaje. La verdad que es magnífico. Después, sufrí tanto. Ahí te imprimí todas. ¿Y cómo imprimirías cada elemento? Es trivial. ¿Alguien se anima a hacerlo? Poniendo corchetes y el número de la posición. No, no. For, j, in, i. Está usando otro subíndice. Vamos a hacerlo. For. Mirá, si lo querés ver como una matriz, for filas. No tiene sentido verlo así, pero for filas in l, d, l. ¿Sí? For columna. In, filas. Print. Columna. En realidad podría haberle puesto otro nombre más lindo, elemento, pero ya está. Lo imprimí todo en uno por uno. Lo hubiera puesto yo más que, filas está bien, en vez de columna le hubiera puesto elemento en filas. Por cada elemento de una fila, queda más lindo el nombre. ¿Se entendió ese? No probamos más ese. ¿Bien? Profe, y me quedé con lo de un elemento solamente para acceder a un elemento en particular, ¿cómo es? Para acceder a un elemento particular en la fila. No, para acceder a un elemento. Por ejemplo, no sé, el 2 nomás. Déjame ver una. La verdad que no me acuerdo, pero, espera. Quiero ver una cosa. Hay que estar acá. No. A ver. Ahí está. Con el subíndice de corchetes. Empieza en cero, ¿eh? Y ahora, si quisieras entrar a, ahí lo pusiste bien. Si quisieras entrar a elemento 2 sub 2, 2, 9. 2 sub 2 es este, porque va de cero a. ¿Bien? ¿Bien, Abuel? Mariano también ahí. Si es una matriz, es como una lista de y subir, tal cual. ¿Sí? Pero lo bueno de usar, a ver, más que usarlo como matriz, está bueno usarlo como algo que se puede recorrer. ¿Se entiende? Eso es lo bueno. Bueno, y de listas tienen las operaciones ya todas hechas. Append. ¿Le querés agregar algo a una lista? Y le pones, bueno, vamos a hacer una lista. Ah, list tenemos, ¿no? A ver. Sí, entonces, vamos a hacer a list.append. Append, ¿qué le podemos aprender? Appendé al final. No tuve que hacer, está, viene ya, llave en mano. Lista, llave en mano, se llama. Está cual, ¿sí? Ese, semejante al TDA, lo que pasa que está, primero es nativo del lenguaje, es primitivo y después no necesita, o sea, los constructores de la lista son los corchetes, está un poco más, ¿sí? Nosotros teníamos que hacer, construir, armar lista, crear lista. Acá no tenés que hacer eso. Se ocupa el lenguaje, ya sabes, cuando viene un corchete y lo cerrás y hiciste una lista. ¿Bien? Después, ¿qué más? Bueno, los datos, las cosas de Append, podés ordenarlo de un lado al otro, verlo reversado, saber cuántos hay, ¿sí? Insertar en una posición determinada, sacar algo de la lista, ¿sí? Bueno, nada, eso véanlo. Perdón, ¿qué? Creo que es Julia. Sí, eso véanlo. Sí, hay un montón de operaciones bonitas para usar con la lista. Por ejemplo, el sort. Vamos a ver, el sort. Vamos a hacer el list sort. A ver. El list. Punto. Sort. No. Sigo así. No, entonces. Está. List. Me lo ordenó. ¿Cómo le pareció a él? No, está bien. Lo ordenó alfabéticamente, teniendo en cuenta que la mayúscula de Python va al principio. ¿Te pedos en Python? Sí, en línea. Claro. Sí, tal cual. Bueno. Está bien. Pero la realidad es que todo esto, si no lo implementás, no sabés ni cómo. Es magia, ¿eh? La realidad es que si yo te digo cómo está funcionando esto, no tenés ni la más pálida idea. ¿Cómo pasa esto? Es magia. No lo podés entender. O sea, ese es el problema que veo yo para enseñar Python de una, porque de una a gente que está estudiando informática, ¿no? Porque yo, si el mejor lenguaje de programación para enseñar a cualquiera no informático es Python, por lo fácil. Pero para un ingeniero me parece tocarlo duro ya esto lo. Bueno. Y uno dice, bueno, terminamos acá, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos 17. ¿Qué más puede decir este salame sobre esto? Bueno, nada, existe algo, son las tuplas que conceptualmente es lo mismo que una lista, nada más que los elementos que están en la tupla no se pueden modificar. Es como una lista de elementos constantes, ¿sí? ¿Para qué puede servir? Sirve. Y otra cosa que viene y que se me van a caer de espalda son los diccionarios o el hash ya hecho. Sí, sí, hay más. Hay mucho más. Yo estoy dando. ¿Vieron el hash, el diccionario? Bueno, viene solito. Entonces, vamos a hacer, bueno, esto es el lenguaje favorito, ¿no? Lenguajes. Ahí vamos. Bueno, si yo quiero crear un diccionario con lenguajes, exactamente, cero líneas. Entonces, lenguajes igual. Este era así, si no me equivoco. A ver, déjame ver porque. Sí. Entonces, ¿cómo es que vas agregando? Clave, valor. Coma. Clave, valor. Clave. Valor. Coma. Vamos a poner uno más. Cuatro. Clave. Valor. Ahora cita. Que no le gustó. Ah, gracias, gracias, gracias. Ah, estoy viejo ya. Ahí está. Bien. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, vayamos a las operaciones de las listas, de los diccionarios. Y esto está buenísimo. De un diccionario hay una función que se llama keys, que te da las claves. Hay otra función que se llama values, te da los valores. Ítems, te da los ítems, clear, lo limpia y copy te hace una copia de otro diccionario. ¿Sí? Entonces, perfecto. Entonces, ahora si queremos hacer, poner en una lista, en una lista, dame todos los valores, le pones, le pones lenguajes, lenguajes, punto. Y ahora hago for i in l. O sea, extraje todos los valores, extraje la lista de valores y lo iteré para imprimirlo. Por ejemplo, si quisiéramos ver para un determinado valor, valor, esto me parece que es así, lenguajes. No sé, pues, sub 1. Ahí está. Con lenguajes, o sea, si vos usás lenguaje, el diccionario y entre corchetes la clave te trae directamente, tiene una función de, sí, sí, tiene una función de hash interna, sí, sí, implementa todo. Te trae directamente el valor que tenías. Si ponemos 4, no, pero 3 me trae list y 4 me trae Forkran. Y si le pongo 5, me va a decir que no tiene nada. Error. ¿Sí? Bien, ya tienen diccionario. Está buenísimo. O sea, ya con esto pueden hacer lo que quieran. Básicamente es muy fácil. La programación con esto se empieza a simplificar. Bueno, esto para los diccionarios. Lectura de archivos. Está buenísima. Está. Con 4 líneas lees un archivo. ¿Sí? Y lo más divertido es que si lo lees por línea, vamos a ver si acá tengo algún archivo. Ah, una cosa importante. Hasta ahora nosotros estuvimos metiendo todo acá en el intérprete. ¿Sí? ¿Está? Si yo sigo a salir del intérprete, se va todo. O sea, no existen más las funciones que definí, no existe nada. ¿Sí? Con lo cual vamos a crear otra. Estoy en el mismo lugar. ¿En qué directorio estaba? Me parece que estaba en el mismo lugar. No, no estoy en el mismo lugar. Bueno, miren, búsqueda C es un archivo de C. Y supónganse que yo lo quiero leer por líneas. Bueno, vamos a él. Entonces, habíamos dicho cómo se leían los archivos. Bueno, el file open, le tenés que decir cómo lo querés. Ese es, file open, esperen que está la anotación. Esto siempre lo tengo que ver. File igual open, file igual open. Le pasás la ruta y vamos a pasarle barra búsqueda punto C coma para lectura, ¿sí? ¿Qué no le gustó? Barra, barra home, barra Darth Méndez. Ahí le gustó, quiere ir la ruta directa. Entonces, ¿cómo seguía esto? Esto era, ah, voy a leer todo en una lista, líneas. Se llama la lista, que le voy a decir, read lines, file punto read lines. Bien. O sea que podría ser que si ese archivo tenía 50 megas de puro texto, líneas va a pesar 50 megas. Sí, sí. Y mirá esto, ¿eh? Y ahora hago close file. O file close. Acá ya estoy viejo, ¿no? File close es la sintaxis al mejor estilo. Hoy me fui. Al mejor estilo objetos. File punto close. Bueno, ¿y dónde quedó lo que leí? En líneas. Otro limón pa'l caldo. Bien. Entienden lo que hay acá, ¿no? Vamos a for. Líneas, línea in, líneas, dos puntos, dos, tres, cuatro, print, línea. Te imprimió el archivo, obviamente. Que habíamos leído. Bien. Con un espaciado más porque le pone el enter. Sí. Le pone un enter de más, pero bueno. Hay que hacer un compilador de C en Python. Así terminamos de dar toda la vuelta. Eso para materias compiladores. Pero está bueno. ¿Sí? En realidad esa era una de las cosas que tenía pensado hacer, pero me pareció que se excedió un poco al curso. El tema de, ¿cómo hacemos desde un lenguaje como C para implementar un lenguaje dinámico como es Python? ¿Cómo es ese proceso de crear un lenguaje dinámico? Tenía pensado hacer una serie de videos de 5 o 10 minutos cada uno, pero creo que se exceda a lo que es el curso. Eso es más para lenguajes formales. Uf, esa clase está buenísima, dice. Los cortitos. Soy fan. Ya sabés. Bien. Entonces. Nos copamos, ¿eh? Dice. Acá el Patreon, Lucas, así te financiamos y las vas. Vemos. Algo vamos a hacer. No, no, la podemos hacer, ¿eh? Está buena. Yo, Lucas, estaba por hacer un intérprete en list, en C. Pero, bueno. Podemos hacer algo. Es que sí, es lo más fácil y lo más didáctico porque es muy fácil hacer el parser. ¿La cual? Una de las partes más difíciles de implementar de esto es el tema del parser. ¿Por qué? Porque la sintaxis es bastante compleja. Pero en el caso de un list o un skin, la sintaxis, como es muy sencilla, la sacamos del medio. Entonces, tenemos un lenguaje complejo, pero es sencillo de implementar. Pero después vemos. Bueno, dale. Después charlamos. Está bueno eso, ¿eh? Así que, bueno, nada. El leer, básicamente, cuando se lee, se pasa una lista y después procesas ahí. Si tenés un archivo separado por comas, es una trivialidad, agarrás. Es más, lee la línea y si querés procesar algo, por ejemplo, suponete que la clave te viene en la primer posición. Bueno, te armás un diccionario. Entonces, procesá la línea. Le sacás la primera parte del string y eso se lo pones como clave, ¿sí? Y lo que sigue se lo pones como el dato del diccionario. Ya está. Y después podés recorrer eso como quieras. El problema es, te banca lo que te banca la memoria. ¿No? Digamos. Es así. Pero, bueno, es fantástico. Fabulantástico esta lenguaje. A mí la de abajo me fascina. Esto lo vamos a ver. Kit. Exit. Bueno, clases y objetos. Bueno, acá viene un poco el tema de objetos. Y lo vamos a tocar así por arriba porque en realidad no es tema de esta materia. Bien. Un segundo. Como dijimos que Python era un lenguaje multiparadigma, nosotros estuvimos usando cosas del paradigma de objetos sin saber. Por ejemplo, cuando vos decís list.len. Lens. Existe esto. No. Debe ser length. No. Size. Me juego la vida. No. Vamos a. Count. Vale. Puede ser. Count. Sí. Vale. Uno tenía que ser. ¿Cómo no tiene attributo size? Count. Que sola. Ah, man. Y ya está. Mariano, si haces len y entre paréntesis list, ahí creo que funciona. Sí. Y tipeo bien alguna vez. Bien. Ahí está, len. Bueno, en alguna. Justo era lo que no quería mostrarle. Esta es la parte que uno lo usa de la forma imperativa. Vamos a ver. La forma no imperativa es, qué sé yo, sort. De vuelta. Si vos haces list.sort, esta anotación no la habían visto nunca. Es decir, hizo algo, ¿sí? Vos lo que hacías es sort y le pasás la lista. Bueno, lo que estoy haciendo acá entre paréntesis es la versión imperativa. Ahora, la versión del paradigma de objetos es que el objeto es una clase especial que está dentro de, que se define. Entonces, ¿a qué equivale un objeto? Bueno, básicamente, el paradigma de objetos, esto voy a hacerlo muy sencillo porque no es tema de algo 2, aunque en algunos algo 2 se enseñan esto, pero no. Y también en algunos algo 1 porque en Python, si no enseñás esto, estás perdido. Pero básicamente, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros veníamos en algoritmos 1. En algoritmos 1 aprendimos a crear una cosa que llamaba TDA. El TDA era básicamente un tipo de dato abstracto. ¿Por qué? Porque usábamos la abstracción para construir un nuevo tipo de dato. Esa abstracción la uníamos a lo que llamábamos bibliotecas o headers, ¿sí? Y podíamos crear nuestro propio tipo de dato en el cual teníamos un punto H y un punto C. Teníamos un qué más un cómo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, digan, al menos. Sí, bueno, muy bien. Sí. Ahí está, muy bien. Bien, entonces, pero ¿qué pasa? Queda claramente, hay una división que se ve acá, que es que acá tenés el tipo de dato, el dato está por un lado y lo que podés hacer con el dato está en el otro. O sea, hay una clara diferencia entre el tipo de dato y las operaciones que podés hacer en el tipo de dato, si bien están todas juntitas. O sea, se hizo un paso más. Veníamos con tipo de dato por un lado y funciones por otro. Dijimos, che, ¿qué tal si la juntamos y creamos lo que se llama el tipo de dato abstracto, que es justamente los datos más las funciones sobre los datos? Bueno, los de objetos fueron un paso más y dijeron, bueno, esto está fantástico. Pero ahora lo que vamos a hacer es que, además, todo está en la misma unidad, en la misma unidad. O sea, que un objeto no es nada más que un componente que posee parte de datos y a su vez dentro del objeto mismo están las funciones que se pueden aplicar sobre esos datos. Y eso se llama un objeto, más bien una clase en realidad. Y en Python se hace así. Por ejemplo, la clase perro, vos definís una clase como con la palabra class, perro. Entonces, tenés una clase, un método especial que se llama underscore underscore init, que lo que hace es inicializar al perro. Todas las clases tienen un método que se llama constructor, que es underscore underscore init, que lo que te permite es, desde el exterior, definir un perro. Y después, la misma clase define las funciones que se pueden hacer con el perro o con las cosas del perro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esto me lo toma. El init es lo que conocemos como función de construcción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de TDA nosotros decimos, bueno, tenemos estas funciones, tenemos estas funciones que son administrativas, le llamábamos porque creábamos y destruíamos. No tenía mucho que ver con lo que hacía el TDA, pero eran necesarias para crearlo. Bueno, este init se llama cada vez que creamos un objeto de ese tipo. ¿Qué no le gusta? Ah, ¿no lo puedo crear así? Bueno. No me dejan, no me dejan. Por la indentación, Mariano. Ah, por la indentación. Tienes que sacarle los espacios de adelante. ¿Acá? No, no, a la línea que tiraste en el intérprete. Todas. Las tiré como... Profe, acá un compañero está hablando sobre el tema del destructor y también a mí me queda esa duda. Todo lo que crees, hay que iniciar todo, pero... No, eso depende en el tipo de lenguaje. En algunos lenguajes de programación necesitas tener un destructor. Por ejemplo, C++ requiere la... ¿Cómo se llama? La utilización de destructores. Pero hay otros, como Python o Java, que no necesitas tener un destructor porque el mismo lenguaje se encarga de saber cuando no estás usando más eso y por una serie de algoritmos te lo borra. Claro, como todo, hay casos especiales. No es necesario, como dice Mariano. Nosotros tenemos una función de inicialización. Esa sí es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando creamos un objeto, más allá de reservar memoria y eso, necesitamos inicializar un estado. Ahora, destructor en general no se usa. ¿Por qué? Porque vos dejás de usar el objeto, Python se hace cargo, lo limpia. Ahora, puede ser que tengas un caso, por ejemplo, en el que el constructor, por ejemplo, aliste un archivo y decís, quiero que cuando el objeto se destruya se cierre el archivo. Bueno, ahí sí podés definir un destructor. Que es también, en vez de ser guión bajo, guión bajo init, es guión bajo, guión bajo delete o del o algo así. Igual yo no lo usé nunca, pero es rarísimo. Claro, por eso. Se usa en esos casos. En los casos de que en el constructor dejamos algo abierto o un archivo abierto o algo y en el destructor tenemos que asegurarnos de liberar esos recursos. Por ejemplo, escribir a un log o algo. En esos casos se puede usar. En general no es necesario porque nuestros objetos solamente son preservar memoria para un perro, por ejemplo, en este caso, y liberar la memoria, Python lo hace solo. No hace falta. ¿Vas a cargarlo en un archivo? Sí, pues si no me voy a volver loco, ya que estamos. Vamos a... Sí, el problema me parece que no te lo toma por las líneas en blanco que hay entre sentencia y sentencia. ¿Deberías borrar todas las líneas en blanco? Sí. Ah, pero ya estoy acá. ¿Viste que estoy usando, eh? No me dijiste nada. Pero ya lo venías usando. Sí, pero este lo tuneé de cero solo. Ejemplos. Todavía me falta. Ay, no está acá. Bueno. Ay, ¿cómo era? Control X, Control F y el nombre. Sí. Pero no... Ah, ahí está, ahí está. Ejemplos. Clase. Clase, por ejemplo. .pi. Bien. Ok. Bien, entonces, vamos a ir acá. Ejemplos. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, voy a copiar esto. Sí, aparte la indentación está media. Chank, eh... Chank, eh... Python P, eh... Paste. Eh... Ahí lo tirará. Debería. Sí, deberías crear la instancia abajo. Sí, acá lo cargar. ¿Vas a hacer un import? No, lo voy a cargar acá abajo, directamente. Cargo la clase y hago... Eh... 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 Perro. Eh... ¿Cómo era esta? Esperá. ¿Le pasás? ¿Cómo era esto? Ya me olvidé. Eh... ¿Qué querías crear el perro? Perro igual... Sí, querías crear el perro. No me acuerdo cómo se escribía. Torre igual dog. Entre paréntesis. Con los paréntesis. Con los paréntesis. Perro. Igual. Dog. Eh... Punto. No. Así, ¿no? Claro, con el nombre y la edad. Ah, bien. Ahí está. Esa era la que no me acordaba. Eh... Nombre. Cillo. 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 Coma. Y la edad. Tres años. Bueno, vamos a ver. Control-X. Fíjese que ahí Mariano le pasó dos parámetros, que son los parámetros del constructor. Porque el init tiene nombre y edad. El primer parámetro que recibe es... No se pasa. Es el objeto mismo. ¿Sí? Con lo cual no se pasa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es le voy a decir al perro, sentate. Entonces, se llama Fido. Fido. Punto. Sí. Perro. Perro se llama. Puta madre. Perro. Ya llega hasta ahora y ya empieza la decadencia. Perro. Punto. ¿Dónde está? Sit. O sea, esta anotación, lo que estoy haciendo es decirle al perro que use el método que está definido en el perro, que se llama sit. ¿Sí? Claro. Y perro es lo que se pasa como primer parámetro. Si ven, sit recibe como primer parámetro self, como todas las funciones de clases, recibe el parámetro self, que es el mismo perro que está invocando la función. Exactamente. Self significa yo mismo. Entonces, ¿quién es yo mismo? Perro. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice fue definir una variable perro que va a ser de la clase dog y estoy usando el constructor que lo que hace es cuando se crea, le asigna el nombre y le asigna la edad. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. El S, oh, está. Entonces, hacemos, ¿cómo se ejecuta? Esto es, si yo pongo ejemplo.py no funciona. O sea, si yo hago así, vamos a hacer así, punto barra ejemplo.py. Primero me dice permiso de nada y no sé qué. Bueno, no va. Bueno, lo de permiso de negado es porque es un archivo que no tiene el atributo de ejecución. No tiene el atributo de ejecutabilidad. Pero si tuviese permiso de ejecución, seguramente no sabría cómo ejecutarlo porque es texto, no es un archivo ejecutable. Tal cual. Entonces, ¿cómo se ejecuta un programa en Python? Entonces, llamamos a Python 3, ¿sí? Y le decimos ejemplo, punto pari. Bueno, a ver. Bueno, tenemos problemas con la indentación. Entonces, vamos de vuelta. Ahí está. Este es el gran problema que tenemos. No estás mezclando tabs y espacios, ¿no? Sí. ¿Por qué no va? Se te va a enojar. Bueno, vamos a ponerle todo espacio. No debería, pero bueno. Algo malo tenía que tener, dice Julia. Pero está barba el lenguaje. Sí, hay gente a la que no nos gusta demasiado la idea de que el espacio en blanco sea sintaxis. Pero bueno. A ver, tantos años duró Python es porque realmente no es un lenguaje malo. O bueno. Lo cual. No sé, ¿podría decir lo mismo de Java? No, igual ahora les voy a decir algo. Ahora les voy a decir algo personalmente que creo y que no lo creo yo solo. A mí me lo dijo un tipo que es un capo y creo que la verdad que tiene razón, ¿no? A ver si me lo puso ahí. Bueno, a ver, control S, grabate, querido. A ver ahora si no te gusta. Muy bien, ahí anduvo. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Fue tan rápido esto que... Vamos de vuelta. Bueno, lo que pasó en realidad es que cuando levantó el intérprete, el intérprete lo primero que hizo fue decir, mirá, definieron una clase perro. La leyó toda entera y la guardó. Y después vio una línea por ahí que dice, ah, declararon a variable de perro y al perro le llamaron así. Lo pusieron así. Bueno, listo. Y después le dijeron que el perro se siente. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el perro se sienta? Voy a sit y dice, lo que hace es agarrar el nombre del perro y te dice está sentado. ¿Sí? Podría cambiar y podría decir nada. ¿Cómo era el otro? Dar vuelta. Dar. No, no tomo. ¿Me pongo acá? Una pregunta. Sí, dame un segundo. Sí, sí. Y ahora está dando vueltas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo saco esto, otra cosa. Ahora va, espera que ya te contesto. Si yo saco esto, acá los comentarios como eran. No, ya ni me acuerdo. Bueno. No se puede saber 200 millones de lenguaje. ¿Alguien se acuerda cómo eran los comentarios? Ah, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, aparentemente. Bien. Si yo me voy de vuelta, ¿qué hice? Le saqué la llamada al objeto perro, ¿no? Y ejecuto, no hace nada. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue, sí, hizo algo. Creó la clase perro, nadie la llamó, listo, ya está. Terminó el intérprete. Si yo le saco esto, es porque lo estoy llamando. Una cosa importante. Esto que dice class es exactamente el equivalente. Esto es programación orientada al objeto. En el paradigma objeto no existen los tipos de datos, sino que el tipo de dato se llama clase. ¿Bien? ¿Me entienden o no? Sí. Bueno, eso es lo que quería hacer. Bueno, entonces, conceptualmente es exactamente lo mismo, nada más que lo importante de la teoría de objeto es que los datos del objeto más las funciones que se pueden hacer con un objeto están todas bajo la misma clase. Cuando yo a una variable la inicializo en un determinado valor, eso se llama objeto. O sea, yo acá tengo el objeto perro. Y acá tengo la clase perro. Que son 2 cosas distintas. La clase es el tipo de dato y el objeto es lo que se llama una instancia u objeto de la clase. ¿Se entiende eso, no? Es como los enteros y todos los posibles enteros. Bueno, acá en lo que es la jerga de clase, la jerga de objetos se dice que uno tiene una clase y tiene las instancias de la clase. ¿Sí? Yo podría tener otra instancia de otra clase que se llame perrito es igual a dog con Didi, que se llama, qué sé yo, y tiene 7 años, pobrecito. Y de ahora le digo, ah, perrito, punto, sí. Bueno, acá lo que estamos viendo es que acá tengo una instancia y acá tengo otra instancia de la misma clase. O sea, acá tengo un valor del tipo de dato y acá tengo otro valor del tipo de dato. Fatiga, ese me gustó, Fatiga. Bueno, a ver, Fatiga. Ahí está, quedó lindo. Le da prestancia. Ahora lo ejecutamos y Fido está dando vuelta y Fatiga está sentado. Cada uno hizo lo que quiso, digamos. ¿Bien? Bueno, yo creo que, digamos, como introducción a Python, esto está para una clase de 3 horas, ya está. Y pregunta, siempre se inicializa de esa manera. Self, punto, guión, bajo, el campo nuevo que vos le querés dar. Y después van lo que serían las funciones internas de la clase. Exactamente. Esto es una forma estándar de inicializar, de crear clases en Python. Bueno, esto que está acá, una función que está dentro de la clase en objetos tiene un nombre especial y se llama un método de un método. ¿Sí? Ya no le dicen más funciones, le dicen métodos. ¿Sí? Entonces, esta clase tiene 3 métodos que son el método de constructor más el método sit más el método dar vueltas. ¿Bien? ¿Cuántos métodos? Sí. Para consultar ahí, el punto title. ¿Qué es? El punto title. Que dice, por ejemplo, print, self. Ah, el punto title. Ahora te lo digo. Vamos, vamos, esperá. Las variables, ¿qué dije yo? ¿Qué eran? Objetos. Exactamente. Entonces, si yo hago str.title o title, es un método de la clase string que te pone todas las mayúsculas, todas las letras en mayúsculas. Las iniciales serían. Exactamente. Está bárbaro. ¿Sí? O sea, todos los métodos, todas las variables en C, todas las, ya me, en C encima, ya me fui el carajo. Esperen un minuto. Esperen que, pues, si no, estoy así durante 3 horas y. Todas las variables en Python son objetos. ¿Qué? Otra de las cosas que no se puede explicar. ¿Se entiende? O sea, no podés decirle a alguien que no sabe programar, no, esto es un objeto. Te va a decir, ¿qué es un objeto? Y es como un tipo de dato, pero tiene los datos y las funciones todas incorporadas. ¿Y qué son las funciones y los datos? Y tiene que, es preferible mi approach o tipo, es magia. No. Entonces, vamos de lo más complejo de construir a los lenguajes. Después, cuando sabes los complejos, esto te parece una pavada. ¿Sí? O sea, el string, las clases string, tiene esto. A ver, una de las cosas que tienen que hacer es ir a la documentación. str.python. La documentación está en línea y. No, no, no. Doc.python. Acá está. Esta es la documentación de Python. Entonces, ya acá te dice todo. Por ejemplo, los built-in y todas las cosas. Vamos a ver. Sí, te dice. Los métodos del string. Mirá. Tenés. Capitalize. O sea, devuelve una copia del string con la primera letra mayúscula. CaseFold. ¿Sí? CaseFold. ¿Qué hace esto? CaseFold. Disimilator. Es como un lower casing. Como lower case. Center. Te devuelve el texto centrado con los caracteres que querés sumar. Count. Te devuelve el número de ocurrencias de un determinado substring. En code. En switch. Expand tabs. Find format. O sea, ya solo. El tipo string. ¿Sí? Trae todo el index. Isalume. Por ejemplo, Isalume o Isalpha. Entonces, si vos vas acá y le decís str.isalume. ¿Qué me comí? Isalpha. Isalpha. No, Isalume. Isalume. No, Isalume. 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 No le gusta esto. No sé por qué. A veces. Isalpha. Isalpha. Falso. ¿Es alfanumérico? Falso, te dice. Isalice. No sé por qué no le gustó el Isalume. Isaski. Is decimal. Is digi. Todos estos métodos ya vienen. Está en mayúscula. Está escrito en título. Todo esto ya viene prehecho. Es como estándar de, 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 de Python. Sí. R split. Una pregunta. La parte de datos, digamos, así como los campos donde se le agregan datos, digamos, que puso en el método init, eso solo se le puede agregar a la clase en ese método. Estos. Sí, o sea, solo en init puedo decir que el perro tiene un nombre y una edad. Exactamente. Porque esa es la idea de objetos. Ok. Sí. O sea, bueno. Sí, lo que es una, es como, como dice Mariano, es la idea de objetos, es una restricción que ponemos nosotros por cómo lo usamos. Nosotros decimos, este objeto va a tener esto, esto y esto y ya está, nada más. ¿Podés hacer otra cosa? ¿Podés en sit, por ejemplo, agregarle un atributo más a perro? Sí. Poder, podés, pero ¿tiene algún sentido eso? Es una cosa que hay que tener cuidado. Lo mismo, creo que hicieron una pregunta al principio, el tema de las variables, el tipo de las variables. Che, el x es un int, pero después es un string, es un float. Está buenísimo. No, no está buenísimo. Hay que tener cuidado. No es bueno eso de tener una variable y a esa misma variable asignarle distintos tipos de datos. Y hay que tener cuidado con eso. Porque Python nos deja hacer muchas cosas, pero hay que... Claro, bueno, a ver. Te voy a dar la palabra, esa rara que digo yo, trade-off. Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Digamos, si ustedes... Nada es perfecto. Y como decían ahí, que me olvidé contar, hablaban de, che, este es mejor lenguaje de programación. Y la realidad, como dice el gran computer scientist argentino... ¿Tío Ben? ¿Eh? Hernán... ¿El tío Ben? ¿Cómo? Perdón. ¿El tío Ben? No, no, el tío Ben no. Es un docente de exactas que se llama Hernán Wilkinson, que la otra vez lo dijo y yo creo que es una gran verdad. Y por eso lo repito. No hay buenos o no hay buenos o malos lenguaje de programación, lo que hay son buenos o malos programadores. Entonces, o sea, el lenguaje de programación está hecho para un propósito, ¿sí? Si vos haces cualquier cosa, es tu problema. No hay otra. O sea, C es bueno o malo, el lenguaje. Y depende, depende para qué lo vas a usar. Yo no me voy a poner a hacer un sistema de gestión de bancos en C. Porque no fue hecho para hacer eso. Si lo hago, es porque soy un mal programador. No sé elegir el lenguaje de programación que tengo que usar. ¿Se entiende? O sea, tiene mucho de sentido común, ¿sí? Claro, cualquiera puede programar. O sea, cualquiera puede programar. Ahora, los buenos programadores seguimos ciertas prerrogativas, ¿sí? Que nos cuestan bastante tiempo aprenderlas. Entonces, vos podés usar Python como si fuera Pascal. Ahora, en tu vida vas a armar una clase. ¿Entendés? O sea, no es que es bueno o malo. ¿Me sirve para lo que estoy haciendo o no me sirve? ¿Sí? Entonces, si me sirve, bien. Si no, uso otro. Pero no, o sea, no tiene sentido decir eso porque esto se lo mostré cuando los que tuvieron algoritmos uno conmigo. Pero si hacen, buscan Hopp. Escribió Hopp. Ah, qué pelo, Hopp. Qué pelo pincho. Historia de los lenguajes de programación. No, no es esto, no es esto. Es Hopp. Este es Hopp. A ver. Mientras tanto aprovecho de tomarme la patria. Bueno, espérenme. Al día de hoy tenemos 7,800 lenguajes de programación. Desde el 1,800. ¿Sí? A ver. ¿Alguien sabe todos esos lenguajes? No. Y esto tiene 3 metros, el árbol de genealogía. Tiene 6 metros por 3 metros de alto. O más ya. Yo en su momento lo consulté a vía 5,000. Con lo cual en 5 años aumentó de una forma increíble. Se lo pueden bajar y todo. Yo lo voy a poner el new link. Esta es de taxonomy. No. ¿Dónde está el? Bueno, si quieren hacer esto, pueden después meterse y ver cada uno de estos es un lenguaje de programación. Con lo cual, nada, no tiene sentido hablar de bueno o malo lenguaje de programación. ¿Sí? O sea, lo que tiene sentido es hablar de me sirve o no me sirve. ¿Sí? Por eso creo que Python es un muy buen lenguaje de programación porque tiene lo que yo buscaría en un lenguaje que es mucha, mucha, mucha facilidad para hacer cosas. Ya vienen muchos tipos pre-hechos. Los tipos más que más usados que son el hash, el diccionario, la lista. Y los strings, los números. O sea, vos podés hacer, en un string no tiene limitación en un número, por ejemplo. Vos podés poner un número entero tan grande como vos quieras. Ya. Y ya terminamos, ¿no? Pero yo digo, x igual a. Capaz que en c esto no andaría. Y a mí me anduvo. ¿Cómo se llama? X. ¿Qué está? ¿Se entiende? O sea, no es que tenés entero largo, entero corto. Acá te olvidás de eso. ¿Sí? No entra en nada, tal cual. Bueno, esto, hay una forma de, ¿cómo se llama? De implementarlo, que también es muy lindo verlo como está implementado porque adivinen en qué está hecho Python. La mayoría de Python, de las versiones de Python. En C. Así que, bueno, nada. Es lindo el lenguaje para hacer determinadas cosas. Cosas rápidas, cosas. No, no está recursivamente escrito en Python. Hay pocos lenguajes que pueden hacer eso. Y, ¿qué iba a decir? Me quedé colgado con eso de recursivamente escrito. Y, bueno, nada. Esta es una overview teórica. Después con Lucas van a ver un poco más. Si quieren alguna cosa. Si quieren, Lucas hace un ejercicio. Y, bueno, también normalmente en algún momento nos. Sí, en algún momento lo tomamos en el final también. Implementar un hash en Python sin usar los hashes primitivos de Python, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, tenían que implementar una clase hash con las funciones de hash, con toda la tabla, etcétera, etcétera, todo en Python. Claro. Está bueno. Y, además, otra de las. Otra de las cosas buenas, por ejemplo, es la implementación de grafos. Grafos en Python es divino. Grafos en C te querés pegar un martillazo en la cabeza. ¿Sí? O sea, porque un grafo en C tenés que implementar la matriz de presencia, la matriz, no sé qué, o un hash que no lo tenés. Y acá directamente con un diccionario de diccionario ya tenés la, el, el, el grafo. Y vos no tenés que implementar el diccionario. Así que, bueno, nada. Ahora, posiblemente alguna cosa de grafos lo hagamos con Python. Por eso damos Python antes que grafos. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Espero que les haya gustado la clase. Y después le va a servir esto si van a hacer organización de datos para, ya están, no están equiparados con la gente que sabe Python que hizo un cuatrimestre, pero, bueno, no lo, no, 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 no le van a pegar un cachetazo cuando vean todo. Y aparte tienen grabado esto, con lo cual, nada, esperen que me acuerdo de pararlo. Ah, está acá. Así que, bueno, stop sharing y stop la grabación.